Hola a todos y todas, miren esto. Pero plata es plata. Mulado en el fondo de regalías 14 billones de pesos. La cifra de la última reforma tributaria. 14 billones de pesos fue lo que se recogió en la última reforma. Y hoy hay 14 billones represados que no se ejecutan en las regiones del fondo de regalías. ¿Por qué? Porque muchas alcaldes de gobernaciones... Es plata del gobierno, es plata de las regiones. ¿Cómo así? Pues porque el fondo de regalías transfiere la plata a las regiones. No es plata que se pueda utilizar en el presupuesto nacional. Que usted como presidente, si lo que sea, lo pueda disponer de esa plata. Pero plata es plata. Pero plata es plata. Señores, lo dicho. Federico Gutiérrez es un personaje tan vacío, indocto, torpe, lacónico, inculto, con cero capacidad de desarrollar una sola mínima idea. Desconocedor de cualquier tema de manejo económico y político, yo creo que si existe alguien más estúpido que Iván Duque para dirigir un país, su nombre es Federico Gutiérrez. Lo peor es que tiene opciones de ser presidente. Para empezar, señor Federico Gutiérrez, tenemos que decir que las regalías, ojo, las regalías, son el pago que le hacen las compañías petroleras y mineras al Estado colombiano por explotar yacimientos de un recurso natural no renovable. La Constitución Política dice que es una contraprestación económica a favor del Estado colombiano, originada por la explotación de un recurso natural, repito, no renovable, es decir, cuya explotación se extingue por el transcurso del tiempo. Las compañías petroleras entregan al Estado entre un 8 y un 25% del valor de la producción del petróleo crudo y se destinan, supuestamente, a solucionar las necesidades básicas e insatisfechas de los departamentos y municipios, como por ejemplo la educación básica, la salud, el agua potable, el alcantarillado, entre otros. También, supuestamente, se utilizan para financiar grandes proyectos que traigan progresos a las regiones. En el 2011, mediante un acto legislativo, se modificó el régimen de regalías, ya que desde diciembre y hasta hoy también ha existido inequidad en la distribución de esos recursos en el territorio. Una alta concentración de los recursos en un porcentaje relativamente bajo de la población. Este acto legislativo dio lugar a la creación del Sistema General de Regalías, lo que ustedes han visto que se llama CGR, que modificó la distribución de esos recursos para, supuestamente, favorecer a los departamentos y municipios y no mayoritariamente a los productores y a los puertos. Pues, así se le dio, supuestamente, a plena aplicación el criterio de que los recursos del subsuelo de la nación son propiedad de las regiones. Pero, tangiblemente, ustedes saben que las cosas siguen igual. Como vemos, el progreso, la educación, la salud no llegan a los territorios. Pero eso no significa que ese dinero de los municipios y de las ciudades haga parte del presupuesto nacional, señor Federico Gutiérrez, que cree que esa plata usted la va a poder utilizar porque plata es plata. Lo dice de la manera más folclórica y ñera posible. Esto es un mensaje también para todos los alcaldes y gobernadores que están esperando dichas regalías y que, en estos momentos, están interviniendo en política a favor de Fico Gutiérrez. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación en contra del comandante del ejército general Eduardo Zapateiro por presunta participación en política, luego de que éste iniciara o hiciera comentarios por Twitter en contra del candidato presidencial Gustavo Petro. Comentarios los cuales violan flagrantemente la Constitución en su artículo 127, el cual prohíbe a los servidores públicos intervenir en política electoral. Y por ser militar, viola también el artículo 219, que señala que la fuerza pública no es ni será deliberante. Este señor no es cualquier funcionario público. Tiene a su cargo el manejo de más de 200 mil hombres alzados en armas. Cualquier opinión política a favor o en contra de cualquier candidato puede desatar algo peligrosísimo en Colombia y es la posibilidad de un golpe de Estado si los resultados electorales del 29 de mayo no son favorables a sus intereses. El señor Zapateiro, que se muestra indignado con Gustavo Petro por este decir que algunos, algunos, no todos los generales, tienen nexos con grupos ilegales y de narcotráfico, se muestra así con el jefe de sicarios del cartel de Medellín. Le presento a la familia de Popeye nuestras sentidas condolencias. O sea, hoy ha muerto un colombiano. Haya pasado en su vida lo que haya pasado el Ejército Nacional, en cabeza de su comandante del Ejército, que estuve también comprometido en la lucha contra el narcotráfico en ese año 93. Decirle que lamentamos mucho la partida de Popeye. La realidad es que más de 10 generales del Ejército en los últimos años se han visto involucrados en actividades ilegales. El año pasado se reveló los nexos entre el excomandante de las Fuerzas Militares, General Leonardo Barrero, con el mismo Clan del Golfo, el mismo grupo criminal que asesinó hace menos de una semana a más de ocho soldados. El alias de este general era conocido como alias El Padrino. Los señalamientos en contra del general Barrero son preocupantes, ya que este habría sido parte de una red de pagos que recibía por brindarle apoyo al Bloque Centauros de las Autodefensas en el departamento de Casanare. También el comandante del Clan del Golfo, el señor alias Otoniel, reveló que no solamente era el general Leonardo Barrero, sino también el general Henry William Torres Escalante, quien habría hecho parte de varias operaciones ilegales. Según el jefe del Clan del Golfo, estarían involucrados también en crímenes de ejecuciones extrajudiciales, también conocidos como falsos positivos, desapariciones forzadas y distintas masacres donde se incurrió en la vulneración de los derechos humanos de varias comunidades. En el año 2019, el número dos del Ejército, el general Adelmo Fajardo, fue retirado luego de que la revista Semana, la de antes, no la de ahora, reveló denuncias que lo implicaban en un presunto desvío de dinero para asuntos personales cuando era el jefe de Comando de Educación y Doctrina de las Fuerzas Armadas colombianas. También fue destituido el general Francisco Javier Cruz Ricci, quien habría sido mencionado por la organización Human Rights Watch como uno de los oficiales vinculados a ejecuciones extrajudiciales de civiles en el año 2004 y 2005. También el anterior comandante de las Fuerzas Militares, el general Nicacio Martínez, fue ascendido a general de cuatro soles por el Senado cuando era señalado por organizaciones internacionales, como también Human Rights Watch, de comandar una brigada investigada por asesinatos de civiles y vínculos con paramilitares. Tampoco nos olvidamos del general Mario Montoya, el mismo que pedía litros de sangre. El general está imputado por 104 homicidios de falsos positivos y fue protagonista clave de la guerra en Colombia en los tiempos de la seguridad democrática. Y que, hablando de la seguridad democrática, la relación de generales con la mafia y con actividades ilegales no es nueva, señores. En el año 2007, en pleno gobierno de Uribe, el mismo gobierno retiró al general Hernando Pérez, comandante de una brigada en Cali, por nexos con alias Don Diego. Por esa época, recuerden, se dio la masacre de nueve policías en Jamundí Valle, la cual fue ejecutada por orden del coronel Bayron Carvajal, condenado a más de 35 años por ese hecho. La lista es más larga, pero para ello vamos a necesitar un programa más extenso. Pero por los lados de la policía, la cosa es aún peor, porque hasta un general fue extraditado a los Estados Unidos por relaciones con el narcotráfico. El general Mauricio Santoyo, quien era jefe de seguridad de la Casa de Nariño, jefe de seguridad del expresidente Álvaro Uribe Vélez. También fue condenado a más de nueve años de prisión el general Fabio Buitrago, también exjefe de la seguridad de la Casa de Nariño, señores, increíble. El cual, según una juez, recibió sumas de dinero mensual que le eran entregadas por miembros del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas Unidas de Colombia como retribución por su apoyo en inteligencia, las cuales provenían de actividades ilícitas, entre ellas las del narcotráfico, más también la que recibía por parte del alias El Papero. O sea, señores, dos jefes, exjefes de seguridad del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, generales de la República, siendo todos unos narcotraficantes. Y eso pareciera no sorprender a ningún uribista. Les cuento que también fueron retirados el general Jesús Antonio Gómez Méndez por nexos con alias Don Mario, así como el general Marco Antonio Pedreros, quien hace poco murió y se llevó a la tumba a la verdad sobre la muerte de mi papá, el cual fue asesinado hace 28 años, cuatro meses después de participar en el operativo final que dio de baja a Pablo Escobar. La mayoría de comandantes que participaron en ese operativo y tienen que ver con la muerte de mi papá, hoy están envueltos en escándalos con la mafia. El coronel Hugo Aguilar y exgobernador de Santander, condenado por enriquecimiento ilícito para militarismo y corrupción. El coronel Danilo González, quien dirigió Los Pepes, fue narcotraficante, perteneció al cártel del Norte del Valle, fue asesinado hace algunos años. El mismo Mauricio Santoyo estuvo en el bloque de búsqueda, así como también alguien conocido por ustedes, el general Humberto Guatibonza, procesado por el escándalo de las chuzadas en la policía. Entonces yo les pregunto, señores, ¿tiene razón o no el señor Gustavo Petro cuando dice que mientras los soldados y policías son asesinados por el Clan del Golfo y las guerrillas, algunos de los generales están en la nómina de esos grupos criminales? Yo creo que sí tiene razón. Y sobre todo, que no generalizó, dice claramente, algunos. Y aquí, amigos, hemos mencionado algunos. Gente, gracias a todos los que han visto Vetorreacción, los que se han suscrito, los que han dado like, los que han compartido. Como les mencioné en el anterior video, estamos haciendo una campaña muy bonita para ayudarle a Julio Rodríguez a cumplir el sueño. ¿Cuál es el sueño? Cumplirle el sueño a su hija, que es llevarla a una universidad donde van a desarrollar el arte que ella maneja. Así que las personas que quieran aportar, aquí abajo les dejo el enlace del GoFundMe. Les agradezco muchísimo. Acuérdense, para empezar a cambiar el país, tienen que empezar por el hombre en el espejo y luego con la tía Uribista. Un abrazo para todos.